El nivel de violencia que vive el país queda evidenciado en el más reciente informe de seguridad que ha presentado la policía. 76 delincuentes capturados presos por delitos de peligrosidad, de ellos 3 por asesinato, 10 por homicidio, 1 por parricidio, 49 por robo con intimidación, asalto, más 13 abastecedores de droga. Evidencias ocupadas de estos delincuentes, 15 armas de fuego, 59 libras más 110 plantas de marihuana, 1 automóvil y 3 motocicletas. 4 delincuentes capturados por delitos de asesinato y parricidio en el departamento del país, en Masaya, región autónoma de la costa Caribe Sur, Bluefield y el departamento de Ginoteca. 10 delincuentes capturados por delitos de homicidio en diferentes departamentos del país, región autónoma de la costa Caribe Norte, León, Nueva Segovia, Chinandega, región autónoma de la costa Caribe Sur, El Rama y el departamento de Estelí. El jefe policial también reportó la incautación de varias armas de fuego, con la que se cometieron varios delitos contra la ciudadanía. Agrupación delincuencial desarticulada a los Ponce por delito de robo con intimidación, asalto con arma de fuego, desplazándose en motocicleta y automóvil. Capturados presos, Ángel Osué Centeno Solórzano, Armando José Díaz, Marvin Odel Ruiz Gutiérrez y prófugo se encuentra, éxer José Ponce Eguario. En el distrito 1 de Managua, por delito de robo con intimidación, asalto, Yader Alberto López Mendoza, Joelí García Torres, se le ocupa un arma artesanal apta para el disparo que ustedes pueden observar ahí en pantalla. Carlos Isai Rosales y José Enrique Ordeñana Salmerón, en el distrito 6 de Managua, capturados y presos por delitos de robo con intimidación, asalto. Se les ocupa arma de fuego artesanal apta para el disparo que pueden observar ahí en pantalla. Ocho delincuentes capturados por abastecedores de droga en los distritos 6, 4 y 3 de Managua. Las evidencias ocupadas, 22 libras de marihuana, otras evidencias ocupadas, automóvil, armas de fuego, teléfonos celulares. Marcos Medina, Noticias 12.